Muy buenos días, amigos. Soy Ricardo García, del departamento de ocasión, y vengo a presentarles esta magnífica oportunidad que tenéis Certify. Es un Clase B 180 de 136 caballos, con caja de cambios de 7 velocidades. Sinceramente, bueno, es un coche que está muy bien. Está matriculado en mayo del 2021 y tiene tan solo 33.000 km. Espero que os guste. Bueno, un detalle que os va a gustar, sobre todo a mí personalmente, me gusta, de Clase B, es que es un coche que nos aporta en la medida que tiene, en 440, 441 aproximadamente. Nuevamente, un detalle que os gusta es que el espacio interior, tanto las plazas delanteras como las plazas traseras, es un coche muy amplio, como veis, tiene una altura interior muy buena y un espacio de piernas, como hemos comentado, muy confortable. Si nos fijamos en la parte trasera, aparte de ser un coche muy estable a la hora de viajes en carretera, un detalle que os gusta es el espacio de maletero. Tiene un espacio de maletero muy bueno. Recordar que, bueno, este coche tiene las mismas medidas que un Clase A, pero sí que es cierto que aprovechamos bastante más el espacio interior y tenemos también, podemos aprovechar el maletero en dos alturas, pudiendo también aprovechar mucho mejor los espacios. Bueno, quiero comentaros algunos detalles del acabado interior de esta unidad, ¿no? Primero, un detalle importante, bueno, esta unidad tiene 32.857 kilómetros, la verdad es que el coche está en muy buen estado. Es un coche que, bueno, que nos va a aportar también tranquilidad de compra porque sabéis que tenéis dos años de garantía. Y sobre todo se aprecia los detalles de cómo se ha cuidado el coche, ¿no? Bueno, esta unidad en concreto lleva tapizado AMG, como veis es un tapizado mixto, piel tela y lleva la banqueta extensible para mucho más confort de viajes, sobre todo en carretera, nos va a aportar mucho más confort. Lleva el clima digital bizona, lleva el paquete Vantage, lo cual nos va a proporcionar los sensores de parking, cámara de visión trasera, navegación y, bueno, ya los ya conocidos sistemas en books que gusta bastante, ¿no? Hola Mercedes, quiero escuchar cadena dial. Como veis, muy fácil, muy fácil de manejar, muy intuitivo, muy cómodo que vamos a poder manejarlo. Espero que os esté gustando el vídeo. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Primero agradeceros vuestro tiempo invertido y luego, importante destacar los detalles de esta unidad. Está matriculada en mayo del 2021, tiene tan solo 33.000 kilómetros y podéis pedir, bueno, si queréis, podéis coger cita con nosotros. Mi consejo es que paséis, que lo veáis, incluso que lo probéis, sin ningún compromiso. Podéis pedir cita en el teléfono que tenéis bajo indicado. Estamos en la Avenida Adenia, aquí en Alicante, en la Avenida Adenia 151, en Hijos de Manuel Crespo. Os esperamos y que tengáis muy buen fin de semana. Gracias.